Y yo, yo somos los que amigos que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cuerpo en su camino Si hasta del vino la copa es de vino, más nadie te albino Salen a flote tu sentimiento cuando tú me ves No me busques la vuelta y ya te superé Me fallaste a mí, el calma dice el amor Ahora quieres volver, creo que no se cedió Si hacemos un desafío, si yo te conozca de tu mamá Quédate en el mundo, también No vengo a pelear, si me ves con otra No quiero a mi lado, si va a araña y no caerá Porque te sientes vacía, si me demoré No quiero a mi lado, si me demoré Porque no vengo a pelear, si me demoré No quiero a mi lado, si me daña y no caerá Cuando tú me aceptas de maldiciar ¡Fame yo bendiro a los doctores! Por el culo que f bachelor Corderoетиven inicio lo que te metí Y arrepentido lo que te perdí Fuerte al lado que yo estoy subiendo Que te quede claro, bebé, si te quedas muy bien, no me muevas La cuenta pendejo de pelota Y para el puto y me sobran lo cual Yo te voy a meter